Y la directora del IDEAR será citada el próximo 4 de abril a control político en la Asamblea Departamental para que rinda informes sobre la reestructuración. La papa caliente será el operador que aún no ha sido designado para los créditos. Para el próximo 4 de abril del presente año, quedó programado el debate de control político al Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR en la Asamblea Departamental. La papa caliente será quién es el operador. Se quedó para el día 4 de abril una citación a la autora IDEAR, la autora Laura Vanessa, para algunos puntos importantes que vienen tocando y que los araucanos deben ya estar dispuestos a saber la realidad. El diputado arauca Marcos Somoza, y citante de este debate, manifestó que lo que preocupa es que el IDEAR no ha designado aún el operador. Nos preocupa, sí, precisamente porque nosotros fuimos los que aprobamos en el 2017 esa reestructuración y obviamente después de año y medio pues no vemos resultados y lo que nos preocupa es que los araucanos día tras día nos vienen preguntando qué ha pasado, diputados, con esa nueva resolución, esa nueva ordenanza que ustedes aprobaron, que es el operador. Yo pienso, Carlos, y espero no equivocarme, que a la fecha posiblemente no van a poder conseguir ese operador. Y si no le consigue ese operador es un llamado muy respetuosamente al gobierno departamental de que por favor miremos jurídicamente y volvamos como el tiempo antes que los araucanos, era el banco de los pobres, era el banco de los araucanos, el IDEAR. Algunos diputados buscan argumentos jurídicos para la anulación de esta ordenanza por la cual se reestructuró el Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR. Está buscando argumentos jurídicos donde podemos derogarla y lo otro es que, Carlos, tenemos que entender, no podemos nosotros los diputados aprobar una ordenanza para que se incrementen los gastos de personal, se incrementen los gastos de funcionamiento y no se dan resultados. En eso, ver toda esta situación tan delicada puede un detrimento patrimonial y podemos estar incurriendo en muchos problemas disciplinarios. Entonces yo pienso que hay que sentarse muy respetuosamente y muy sinceramente y decir los araucanos si se va a hacer este operador o no se va a hacer. Esperemos el 4 de abril y desde acá hago un llamado a todos los araucanos, gracias, Carlos, por este medio, a todos los araucanos, ganaderos, comerciantes, estudiantes, empresarios, que nos acompañen ese día, porque es que esto no puede ser un debate más, esto no puede ser una sesión más y llegar y decir, no, vamos a seguir esperando. ¿Hasta cuándo, Carlos? ¿Hasta cuándo? Yo pienso que la doctora Vanessa tiene tiempo suficiente para que le venga y le diga ese día a EAR, tenemos el operador. Y si no tenemos el operador, pues doctora Laura Vanessa, díganos qué va a suceder con el EAR y digamos directamente a los araucanos en qué caminos queda este EAR. Los diputados esperan que la directora del Instituto de Desarrollo de Arauca EAR, ese 4 de abril, dé a conocer el nombre del operador. ¡Suscríbete al canal!